¡Tata, eh! ¡Espera ahí, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Tata! ¡Tata! ¡Shh! ¡Shh! ¡Eh! ¡Tata! 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 ¡Ni! ¡Jejeje! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tu pie! ¡Jejeje! ¡Para boca! ¡Mirá como borrachita! ¡Qué médico! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, eh! ¡Mierda, eh! ¡Mierda, eh! ¡Mierda, eh! ¡Eh! 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 ¡Quieres torcer sus pisecitos! Tachá, tachá, un daño, está correcto, ¿eh? Una límite, ¿eh? Pero es que está perfecto, mía. Claro, por ejemplo, esto, usted lo percibe bien, o sea, dice que el niño que le aplica en tres veces, pero ya no lleva dos veces de que somos así, uno y otro. Tachá, más seguidos. Hasta el abuelito se tira al piso, la tienda, la abuelita la ha vuelto, todos los encuentran en el piso, ahí sentados, para que... Tachá, 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 tachá. Tachá, tachá. ¿Venés así? ¿Quién te va pa' ahí?